El universo de Sony no tiene sentido. No es un secreto para nadie que esta empresa ha tratado de exprimir al Hombre Araña desde hace ya una década. Y esto en realidad tiene sentido, es una de las propiedades intelectuales más lucrativas que tienen desde hace muchos años. Sin embargo, parece que durante un rato estuvieron por una línea al menos coherente, quizá no constante en calidad, viendo cosas como Spider-Man 3 o las dos de Amazing Spider-Man. Pero vaya que nadie tenía ningún pero con que hicieran un reinicio, metieran villanos no tan populares o incluso que pensaran en hacer un crossover de villanos. Lastimosamente la tendencia que generó Marvel Studios con toda esta sensación por los universos cinematográficos inspiraron para mal a Sony a que debían hacer lo mismo con el Hombre Araña. No me malentiendan a partir de aquí, sé que el personaje cuenta con una lista de secundarios y villanos realmente fuerte, pero no sé en qué parte se perdió la línea entre son secundarios o deberían enfrentarse al Hombre Araña, no tener una historia principal. De acuerdo, tenemos que aclarar que dentro de los cómics sí ha habido ocasiones en las que se generan algunos spin-offs, por decirlo de alguna manera, como fue el caso de Venom. Hay cómics dedicados a Mr. Negative, al Dr. Octopus, pero son pequeñas historias que tratan de complementar el mito de estos sujetos. Igual, si los lees o no, no te pierdes de nada porque la línea principal continuará sin ningún tipo de problema. La cosa es que llevar esto al cine no tiene sentido. Morbius, por ejemplo, es un villano que luego se convierte en una especie de antihéroe que trabaja con Spider-Man, pero nunca fue el personaje más popular de todos. Vaya que en adaptaciones ni siquiera lo habíamos visto desde la serie de los 90. Y si en esa producción lo comparábamos con personajes como Kimpin o el Duende Verde, en popularidad el vato no estaba precisamente en el top 5. Pero aquí está, una película de Morbius, por alguna razón. Se estrenó la de Madame Web, esta en el pasado y sin claras conexiones con las otras cintas que ha hecho Sony, haciéndola super inútil y que por su propia cuenta tampoco destaca. Desde que se estrenó The Amazing Spider-Man 2, las intenciones por traer a los seis siniestros son muy claras. Tanto así que en No Way Home vimos prácticamente a un grupo de villanos, solo les hizo falta uno. Podríamos decir que esa siendo la meta haría que tenga sentido sacrificarse viendo las demás producciones, pero hasta este momento, ¿a dónde quieren llegar con todo esto? Venom se desarrolla en su propia línea, incluso viajó al UCM y volvió el mismo día, sin ninguna repercusión aparente más que haber dejado el simbionte para Tom Holland. El vampiro concluye con un cliffhanger que supongo espera que anuncien la secuela o algo por el estilo. Y ya el caso de Madame Web es estudio aparte y ya tiene su video, pero eso de mostrar los trajes al final dando a entender que los veremos en una siguiente entrega es una burla. Dejando de lado la calidad de estas producciones, realmente me pregunto si el que estén conectadas sirve de algo, o solo está respondiendo a la tendencia del UCM y los universos cinematográficos. Que, a ver, si somos sinceros, solo dos han tenido éxito, el Monsterverse y el de Marvel. A Sony parece no importarle dónde encajan las películas, qué sentido tiene una sobre otra, o a dónde se supone que están encaminando a su público. Es por eso que muchos sienten que estas producciones dan ese feeling de cintas de 2004 que estaban aisladas o conectadas por las casualidades como fue el caso de Daredevil y Elektra. Lo que más me duele no es tanto como estas no funcionan por su propia cuenta o en conjunto, sino que están privando al Hombre Araña de un montón de historias interesantes. A Kraven nos lo deben desde hace un buen rato y no tendrá su propia cinta individual que parece no estará conectada con nada. Y se nos ha prometido varias veces que este universo tiene a su propio Spider-Man, nunca nos han dicho cuál es, y honestamente espero se mantenga así. Hay demasiados comentarios sobre que a la bandita le gustaría que fuera Andrew Garfield, pero banda, si realmente les gusta ese actor, yo pediría una producción de más calidad en vez de meterlo en un universo sin dirección. Digo, ya independientemente de que pidas The Amazing Spider-Man 3 o Spider-Man 4, desear que los involucren se me hace muy mala onda de parte de sus fanáticos. Justamente Andrew se zafó de un universo desorganizado y del cual él no estaba de acuerdo en participar, lo que me lleva a la hipótesis de por qué Sony está haciendo estas películas, cuál es su objetivo, qué esperan conseguir. Si les soy sincero, no tengo la menor idea. Es que no sé si se están fijando cómo está funcionando el mercado de los superhéroes constantemente. Venom funciona dentro de lo que cabe comercialmente hablando porque aparte de que es Venom, uno de los personajes más famosos del universo arácnido, sus películas se estrenaron estratégicamente en puntos importantes para el cine de superhéroes. En 2018 post Infinity War y en 2021 poquito antes de No Way Home. Por otro lado, sacas el resto en fechas relativamente random y pues ahí están los resultados. Y si las mismas no cuentan con una calidad que al menos ayuda en el boca a boca, estás perdido. Porque, seamos sinceros, el UCM por su propia cuenta ya está presentando problemas. DC ni se diga. Las producciones como Guardianes de la Galaxia y Spider-Man Across the Spider-Verse también de Sony son las que están teniendo el éxito esperado. Y esto es más por el conjunto del género que otra cosa. El público está cansado de consumir la misma película una y otra vez. Y que hace Sony con Madame Web convertirla en una película atrasada unos 20 años. Y en esta hay un caso curioso, ya que me hizo reconsiderar algunas cosas por la forma en la que tratan de evitar nombrar a Peter Parker. Bueno, eso quizá lo podría llegar a entender pensando que es una referencia oculta o lo que tú quieras, pero a mí lo que me llamó la atención es como no pueden decir el nombre de la tía May. Corríjanme en los comentarios si notan alguna otra cosa, pero esto ya me hace pensar que personaje que sale en el UCM no puede ser mencionado de ninguna manera en las películas de Sony y viceversa. Lo cual ha provocado, en consecuencia, que no puedan nombrar el mísero nombre de Peter Benjamin Parker. Explicando por qué acá sí tenemos mención directa del tío Ben, Mary y Richard, los cuales en el UCM no parecen tener cabida en este momento. Por otro lado, hemos visto cómo, en caso de que Marvel Studios quiera utilizar a Spider-Man, como se vio en el capítulo de Marvel Zombies de What If, estos utilizan un diseño de un parque de atracciones antes que el que sale en las propias películas. Por lo cual queda claro que este acuerdo parece que más que beneficiar mutuamente a ambas empresas, los está limitando creativamente hablando. Espero en algún momento lo revelen, pero esto me hace pensar que es el motivo por el cual no podemos ver ninguna mención del Hombre Araña o Peter Parker dentro del universo de Sony. Como sea, quedan muchas producciones en el camino y habrá que ver qué tal están, supongo. Honestamente, después de Madame Web, ya se me apagó la curiosidad totalmente. Aún así, iremos a verlas, supongo, y... chance y nos llegan a sorprender, uno nunca sabe. Me gustaría saber qué opinan acerca de todo este tema y en general de las películas que ha lanzado Sony hasta el momento. ¿Creen que aún hay oportunidad de redimir este universo con alguna producción específica que podría impulsarla hacia el futuro? Esperemos que la clasificación R le siente bien a Kraven y veamos qué tal le sale Venom 3. Al menos esas han estado entretenidas y ya estamos familiarizados con el personaje. Lo más importante aquí es, ¿ustedes qué piensan? ¿Saldrá Spider-Man en algún momento? ¿Será original? ¿Rescatarán a alguno de los actores antiguos? Déjame tus pensamientos en los comentarios. No olvides sortar tu like para saber que te gustó este contenido y poderte traer más próximamente, además de suscribirte para que suba ese numerito hermoso. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!